El 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas que fueron ejecutados en 1886 en Estados Unidos por realizar un reclamo laboral. Ahora bien, este año algunos trabajadores celebrarán su día y otros, por la crisis económica, solo se quedarán en casa. Se está viviendo una época muy dura y está escaseando mucho lo que es un trabajo estable, lo que son trabajos en negro abundan y creo que eso perjudica tanto a los empresarios, a los que están por crear su empresa y tanto a las personas que buscan un trabajo. Yo trabajo, todos los monotributistas trabajan, de hecho los feriados, la Navidad, siempre se trabaja, cuando uno es monotributista siempre tiene que trabajar. No es como año antes que se festejaba, digamos, se hacía un asado, pero ahora imagínate que ahora un kilo de asado cuesta prácticamente 300 pesos, imagínate cuánto, si es para 4, 5 personas, para 6 personas, no te alcanza más, con el sueldo de los jubilados que tenemos actualmente no alcanza para nada. Ya no se puede, como estamos con la situación, así que no, por el momento nada. Años anteriores, ¿qué hacían? Asado, locro. Sí, se hacía un asadito de vez en cuando, pero bueno, ahora como estamos, aparte el clima también nos ayuda mucho. Y siempre la familia, la familia juntamos, hacemos una vaquita entre todos y así logramos juntar algo. Aproximadamente, ¿cuánto te sale un asado para 5 personas? Y más o menos, estamos entre 1.500, 1.800 pesos, tranqui, ¿no? Sin la bebida, ¿eh? Juntamos entre todos, hacemos bolsillos entre todos, juntamos y... ¿Y cuánto sale un asado para 10 personas o cuánto se juntan ustedes? Y somos 18, imagínate, así arriba de los 3.000, 4.000 pesos debe estar el asado. Algo simple, un locro tal vez, es lo que nos alcance. ¿Y asado? No, difícil. ¿Por qué? Muy caro, muy caro. ¿Cuánto está un asado para 5 personas? No, no tengo idea, pero más de 1.000 seguro, seguro.